Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de la sección Errores, curiosidades y secretos, la película que tenemos hoy es un gran dinosaurio o el viaje de Arlo según el país Yo ya comenté en otro vídeo que si los protagonistas son criaturas, a excepción de que en esta hay una criatura y un humano, pero no es un humano cualquiera Así que se podrá considerar como criatura también, pero a mi me llama más la atención ese tipo de películas Y encima esta tiene unos escenarios brillantes, espectaculares Y por supuesto hay más de una escena que me ha emocionado Y ya veremos durante las posiciones como han ido influenciándose por otra película Que a mi en su momento me emocionó y mucho Así que no me enroye más, errores, curiosidades y secretos de un gran dinosaurio Número 1 En el momento que Arlo cae al intentar conseguir unas vallas, vemos que cerca suyo hay un gran tronco Y justo cuando aparece la sensual serpiente, ese tronco ya no está ¿Tendría miedo de la serpiente? Número 2 La inspiración para los bocetos iniciales de los personajes viene dada por Rex, el dinosaurio que aparece en la trilogía de Toy Story Número 3 Cuando Arlo descubre a Spot robando mazorcas, vemos una grande justo delante de él Pero la inmediata escena ha desaparecido Número 4 Spot presenta unos rasgos faciales muy parecidos a los de Darla La niña que vimos en la película buscando a Nemo Ambos presentan una nariz respingona Los dos poseen pecas en la cara El color de los ojos lo tienen verde Y... ¿qué coño? Seguro que Darla tiene algún antepasado común con Spot Número 5 Todos sabemos que el planeta Tierra ha sufrido grandes cambios morfológicos con el paso de los ciclos Eso es indiscutible La película transcurre durante la era Mesozoica En dicha era existía un supercontinente conocido como Pangea Sin embargo, en la película nos podemos encontrar con un planeta Tierra actual Cosa que no debería ser así Número 6 Existe una referencia cuando enfocan la cordillera con los tres picos de nieve Conocida como el Monte de los Colmillos Justamente en el central podemos apreciar un ligero rostro Haciéndonos recordar al corto animado de Pixar llamado Lava Número 7 Aquí tenemos una referencia que me parece fascinante Por el simple hecho de que en este tipo de películas Hallar referencias de otros personajes resulta complicado Por la época en la que transcurre Pero no es el caso de Hank El pulpo de Buscando a Dory Ya que nos podemos encontrar con él cuando Arlo cae sobre un lago Número 8 Quizá hayan más Pero existen tres escenas en concreto que son muy similares A la película El Rey León La primera cuando muere el padre de Arlo De una forma similar a la que murió Mofasa Con el hijo presente Y curiosamente una escena que transcurre antes de dicha tragedia Consiste en el padre y el hijo Bajo la luz de la luna Hablando del futuro y de cómo sobrevivir La segunda Justo cuando Arlo necesita un último aliento de apoyo Aparece una ilusión de su padre Proporcionándole ese aura esperanzador Ocurriendo lo mismo cuando Simba escucha la voz de su padre Para que no caiga rendido y recupere lo que le pertenece Y la tercera cuando Arlo se reencuentra con su madre Esta primeramente piensa que es Henry El padre Pero finalmente se da cuenta de que no De que es su hijo Arlo Henry Arlo Ocurría igual cuando Simba decidió volver con su madre Sarabi Esta primeramente piensa que se trata de Mufasa Hasta que el propio Simba le dice quién es Mufasa No Simba Simba Y aquí terminamos un vídeo más de esta sección Insisto, película muy recomendada Aunque yo creo que las críticas no han sido bastante buenas Pero bueno, a nivel personal a mí me ha gustado Y yo os la recomiendo Seguro que hay una escena en concreto que os hará emocionar ¿Cuál será la siguiente película? Podéis dejar recomendaciones en los comentarios Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!